Se dice que ayer en muy amena plática se vio al diputado local plurinominal, Francisco Javier Verganza, a Escorza, con Héctor Herrera Ocampo, que ahora se asume como crítico independiente, ambos reunidos, tejiendo la tenebra en un conocido restaurante en la zona de San Javier en Pachuca. No es por nada, pero lo primero que salta a la vista es que Héctor Herrera hasta recibe consignas políticas contra los adversarios del cantante. Se dice que quien al parecer anda muy distraído o de plano no conoce a sus compañeros es el diputado Alejandro Enciso Arellano, puesto que al atender a medios de comunicación, tras concluir una sesión de comisiones en el Congreso de Hidalgo, confundió al diputado morelista Luis Ángel Tenorio con el periodista Miguel Ángel Mantínez, además de que dijo malos resultados de la votación en el organismo que preside, pues dijo que había 10 votos favor y uno en contra, pero únicamente acudieron a la sesión y al diputado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.